...Cordo Rodríguez, y el pueblo del Señor nos recibe con fuerte aplauso para Cristo Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios. Gracias Señor, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias Padre, gracias Sijo, gracias Santo, amén. Y amén, todos digan amén Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya. Saludos a todos los presentes, los oyentes del programa La Voz de Salvación con la Paz del Señor Jesús, amén. Damos gracias a Dios, aquí estamos hoy día lunes 29 de mayo de 2023, amén. Estamos de retorno de Chota y de Bambamarca y muchos otros lugares por ahí, amén. Donde hemos estado realizando Cena del Señor y también el día de ayer hubo bautismo ahí en Chota, amén. Se han bautizado más de 200 personas, aleluya, para la gloria a Dios. La iglesia aprende a gustar a cosechas, sigue creciendo, sigue ganando almas para Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué la gente viene? Por los milagros, ahí conoce la verdad, el Evangelio, amén. Gloria al Señor, también ha habido Cena en Tumbes, también en Jaén. En Tumbes, ahí está el Pastor Gómez, oye, me contó. Gloria al Señor, vamos a una oración por Tumbes, porque ahí hay un brujo que está trabajando. Aleluya, hay un brujo que trabaja. Según el dirigente, ha encontrado un ramo de flores medias raras por ahí por la puerta. Y allí en ese lugar, hay que encontrar las flores raras, se ha quedado dormido y se ha golpeado. Esa es brujería. Gloria al Señor. Pero ese brujo va a terminar mal, va a terminar muerto, porque vamos a hacer una oración para que Dios haga lo que Él dice. Yo soy Dios que hago morir y hago vivir, yo hiero y yo sano. Y también dice, verás la recompensa de los impíos, amén. Hay de aquellos que ponen tropiezo a las cosas del Señor. Ya su nombre. Entonces, vamos a orar por Tumbes un momentito, para que Dios nos ayude, porque hay un brujo que trabaja. Nosotros también yendo a hacer una campaña, yendo a Tumbes, antes de llegar a Zorritos por ahí. La llanta del carro se rompió. Se peló toitita la llanta, se quedó disco nada más. Sin que haya nada, nada de bache, ni nada, una pequeña curvita ahí, la llanta se reventó. Gracias a Dios que el chofer tuvo maniobra rapidito y paró el carro, porque por ahí va en velocidad. Y ya, y si acontece eso, entonces el carro se puede voltear. ¿Qué me ve? Sí. ¿Por qué? Porque el brujo está trabajando. El brujo está trabajando. Pero vamos a hacer esta oración por Tumbes, para que Dios liberte a Tumbes de todas las obras del diablo. Amén. Vamos a darle la mano para Dios. Comienza.